Estás aburrido Max Bird. ¿Qué podremos hacer? Vamos a Burger King. ¿Qué les puedo servir? Queremos una Whopper Jumbo para mí, y una hamburguesa mango habanero para Max Bird. Tomen. ¿Qué onda los tres? Callense los dos. Valentina, estás castigada por dos años por ir a Burger King otra vez y sin permiso. Max Bird, estás castigado por dos años por ir a Burger King otra vez y sin permiso y vámonos a la casa.